La directora de salud de los servicios coordinados de salud, y me estoy refiriendo precisamente a la doctora Ana María Monreal, precisó que afortunadamente no hemos regresado la cifra de los 600 casos diarios de COVID-19, lo que en cierta manera mantiene la posibilidad de que si se implementan medidas personales de ponerte el cubrebocas, de sana distancia, de estarte lavando las manos, de sanitizarse, de no estar en eventos de concentración masiva, de etcétera, 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 bueno pues esta quinta ola de una u otra manera se pudiera dominar, hasta el momento no hay síntomas de alarma porque los índices de hospitalización en el territorio zacatecano son muy menores, e incluso, insisto y subrayo, no se ha rebasado la cifra de los 600 casos, esto es lo que precisó la doctora Ana María Monreal, además dijo, pues que en breve, Chato, nos lo adelanta, se va a empezar la vacunación de 5 a 11 años, reconoce, usted lo va a escuchar al final, que no hay vacuna, y que no ha llegado vacuna, por eso no se ha continuado con los municipios más grandes en materia de vacunación masiva de los niños de 5 a 11 años, se los digo para que no me estén preguntando, señor Cáceres, ¿y cuándo es la vacunación de 5 a 11 años? Ella revela que no ha llegado la vacuna y que se espera que a mediados de esta semana llegue una buena dotación de vacuna para retomar precisamente este programa de vacunación COVID 5 a 11 años de edad. Sí, pues aquí lo que nosotros seguimos haciendo el énfasis es en seguir utilizando las medidas, ¿cuáles son las medidas? Lavado de manos, lavado de manos, mantener la distancia, si no es necesario, no acudir a eventos masivos, no dejar de usar el cubrebocas, y por supuesto, aprovechar cuando haya las jornadas de vacunación, porque está comprobado, o sea, la vacuna no te va a impedir que te enfermes, pero sí te ayuda a que la enfermedad sea en menor grado, los síntomas que no sean tan complicados, entonces, es la vacunación y continuar con las medidas. Doctora, ¿hay, no sé, ya un diagnóstico en el que esta ola va a seguir creciendo, o va a alcanzar un punto y luego después nos venimos a nivel estatal? Ajá, bueno, a nivel estatal nosotros sí tenemos, tuvimos en estos días pasados cerca de 500 las personas que estudiamos, y de eso más o menos nos ha estado saliendo el 50, 55% con positividad, pero no ha incrementado más allá de los 600, es decir, no estamos alcanzando los niveles que alcanzamos a los primeros del año, ni tampoco la letalidad, entonces, seguir con las medidas, y sobre todo ahora que vienen las vacaciones, seguirnos cuidando, no relajar las medidas, porque eso sí nos puede perjudicar. No podemos tampoco mandar llamar al confinamiento, es únicamente continuar con las medidas, porque sí vemos a veces en las calles o en algunos lugares que se han relajado las medidas, así es. Doctora, a nivel federal, ya les noté, porque hay muchos, muy poquitos municipios que han vacunado de 5 a 11 años, ¿y a qué voy con esto? En muchas escuelas, por ejemplo, por lo menos tres escuelas en Fresnillo han cerrado, porque han salido ya casos múltiples, ya anunciaron que Fresnillo y algunos otros municipios, o el resto de los municipios, ya van a empezar de nuevo a vacunar 5 a 11. Sí, 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 estamos vacunando, nos está llegando poca vacuna, entonces se está priorizando de los municipios más alejados y los que tienen menos población, o sea, queremos ir cubriendo de afuera hacia adentro, porque si vacunáramos a los de Zacatecas y Fresnillo, pues nos sacábamos la vacuna, entonces queremos tener una mayor cobertura en cuanto a los niños de los municipios, queremos ir cubriendo el 100% de esos municipios, entonces estamos en espera de un cuarto embarque ya de vacunas, pero no son suficientes. ¿Estiman ustedes que este mismo mes salen con las vacunas? Nosotros tenemos información de nivel federal que sí, que van a seguir llegando, sí, pero bueno, pues sabemos que los laboratorios están a marchas forzadas y tienen que estar dispersando pues a todo el país, y para que nos toque a todos, pues nos toca de a poquito. ¡Gracias!